En la primera parte de la primera actividad, queremos que el 3º de la segunda actividad de Juan Miguel de Centro, Juan de Cuyo, segundo, tercero, tercero ¡Ajá! ¡Metro a todos los servidores y señores! ¡Es mi último de frente! ¡Es ese último activo de esta! ¡Es el segundo de la otra de los semólogos! ¡Es el segundo de la otra de los semálogos! ¡Compañol de Epo! ¡Y el salario del equipo y el veneno del veneno de esta pandemia! ¡La tenencia dice que los estilos nos están ganando con el primer normal! ¡Vamos a ver qué sucedió aquí! ¡Hasta vez que quieran tomar fotos! ¡No había nunca llegado! ¡Pero vamos a ver que es el nuevo que hace el primero! ¡Y el segundo de los semálogos! ¡Uno tiene ámbằng el otro! ¡No tiene ámbver la otra! ¡Vamos de asiento fuerte yЕНdo� mamy! ¡Eso es el pequeño que hace la uncommonía! ¡Que perece en las dos semálogos! ¡Otra vez o por eso! ¡Otra vez o por eso! ¿Por eso de que es el primero ¡Veneno del viento! Aparece en la aceleración Las estrellas y en el tío apunta Que los enemigos se van a programar Pero se vean los jugadores Porque los presentes más jugadores En el que hay que hacer Acá se va a ser algo No lo haces con el equipo de jugadores Alimpeando el suelo Alimpeando el suelo Así es Bueno, agradecido El servicio no se hagan No lo haces, no lo haces Pero no lo haces Entonces tenemos Que podremos contar Podremos contar Le mienten Tiene etapa Vamos, bueno, entonces Nos vemos Bueno, entonces Vamos, así vamos Ahí vamos, ahí vamos Cuatro, seis, seis seis, cinco Diez, nueve Uno, tres porque pudieron la posición y vamos a hacer el 3 de equilibrados solamente bueno, vamos a hacer el 3 de equilibrado hay bastante la espera de la 1 de 5 el 1 de 10 para el 8 para el 1 de 10 para el 1 de 10 el 3 el 3 de Chababón para el 1 de 10 que volví a tener la zona la que quedó un nivel la que quedó un nivel con los amigos de equilibrados una persona detendrá por otro él es el 4 de los él es el 3 de comunicación se está lejera bien y en gente se el 4 y en este último vamos a ver el 3 de revés pueden llamarlo bastante lerão 1 de chababón que sí ¡lástima! Me ganó enrancia un poquito más deeltoré a tu muerte un cofre para el 3 a tu muerte elё esta jugando aun que me voy a hacer con el Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ka-T y se hace que este equipo este es el nuevo programa la prueba que se abre para el número 12, 12, 10 en el mercado el número 3, el número 3 es el equipo para que se quede aquí no había alguien que se pago solamente fue coordinada en el número 3 la prueba para este es para el equipo de murieros la experiencia de el número 3 hace que la posición va a ser importante la experiencia de los lugares para que se quede aquí la experiencia de los españoles el año no hay ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaaja! ¡Jajaaja! La cárcel la pelota es para que en el equipo de murieros en el marco de 10 No entra el cebollos, no entra el cebollos, no entra el cebollos, a todos los que dan en sus brazos, sus dedos y sus uñas, y las escuelas, la bajó. ¡Estas murales, estas murallas, estas murallas, cosas las hacen muy desligados. ¡La van a cruzado, por su lado! Todos los argentinos, ahora lo existe, ahora lo que acontece, Juanito nos va a darás cuenta. Ahora si los tiros a mano a este segundo tres, diez, dos, tres, uno. Al siglo que ya han pensado, han sido de la manera que les salió el delー 3. ¡Gracias! 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 ¿Y? No hay nada pero fue hace cuando un parqueazo de gira y vuelta señoras y señores, tu huevo de cristal, tu huevo de picante, esto sigue, partirazo, ahí está, un punto favor de su causa, 7 tíos, señoras y señores, cuando vemos ahí, el número 8, consigue, punteros, prácticamente el número 3, el número 3, el número 3, el número 3, el equipo de corteo, no escucha la ventana, no escucho, el número 3, así, así, se va, se sube el amor, el número 11, consigue, la canasta, punteros, cabrón colorado, el número 8, el número 3, el número 6, vale, son yüzos, así que señores, señores, seis, señoras y señores, cuando vemos ahí, ahíруjimos, ya incluyendo wasnos, quien sabe, haciendo esas tablas, y los que ofide, escuelve, seis, diez, ahora lo tengo, se va, se va. y y y y y y ¡Sanacolcito del partido! ¡Pantillano! ¡Gran final a gran final! ¡Libre Brasil! ¡Así es el partido de los tres, ¡quien es el partido de los tres, hermanos! ¡El número uno se consigue un punto para los aportes de su equipo! ¡Un partido de su equipo! ¡El siguiente equipo! ¡Están aquí el equipo de los tres, y los jugadores número once! ¡Ahora sí, jugadores! ¡Jugadores, jugadores, 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 jugadores! ¡No! ¡Ay! ¡Otra pasa, me parece! ¡Aquí se le lleva a las señores! ¡Y por su resultado, que son buenas! ¡Así que vamos a continuar! ¡Echo, ganchas y listas dos! ¡Aquí se le lleva a tres segundos de juego! ¡Así es, señores, señores! ¡Compadero Fernando, te escuchamos! ¡Ya! ¡Obedece a los dos! ¡Obedece a los dos equipos que regresar este momento de la hora que ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!